¿Qué es esto? Una broma, ya entrenamos para esto, que desperdicio de equipo. Muchachos, váyanse a descansar, no hicieron nada pero váyanse a descansar. Pincha de gringo. Muchachos, espérense. ¿Capturaste Rivas? Sí, ahí te lo mandé. La cosa está que arde, vengas inmediatamente a ver acá. ¿Tan grave es? ¿Tiene equipo o no? Sí, aquí tengo mi equipo. ¡Vamos para allá! ¡Muchachos, prepárense! ¡Vamos a partirnos de la madre! ¿Y tú, qué estás esperando? Hay que darle al buchero. ¿Ya no tienes hambre? ¡Arriba, princesita! Esto que vamos a comer es receta secreta de los duendes. Esta receta pasó de generación en generación, de duende a duende. Es el famoso caldo invisible. Es el famoso caldo invisible. Uno para ti. Y otro para ti. Duende, sí, ya no metes la trompa, te vas a quemar. ¡Puro caldo sabroso! ¡Riquísimo! ¡Ya sé, ya sé! ¡Quieres langotas! ¡Pero hay que esperar a que se cuezan! ¡Por lo pronto hay que comer! ¡Este requiso es mi caldo invisible! ¡Por eso esta receta es secreta! ¡Nadie lo puede ver! ¡Pero es tan delicioso! ¡Duendecilla! ¡Eres un puerco! ¡Tragas como cerdo! ¡Un momento! ¡Alguien está allá afuera! ¡Espéreme aquí! ¡No te muevas! ¡Perros barrigones! ¡¿Qué diablos es eso?! ¡Muchachos! ¡Esta es una de las misiones más cabronas de las que nos ha tocado! ¡Quizás sea la última vez que estamos juntos! ¡Quizás ya no nos volvamos a ver! ¡Quizás este sea el final de nuestra carrera! ¡Quizás muchos de ustedes no van a regresar! ¡Te vas a quedar pa' semilla, cabrón! ¡Bull! ¡Más respeto para su superior! ¡Yo también me cuento! ¡Todos corremos riesgo! ¡Pero! ¡Recuerden que no lo hacen por ustedes! ¡Los hacen por sus hijos! ¡Por sus madres! ¡La suya que... ¡No te gusta! ¡Más respeto, Bull! ¡Es cosa seria! ¡Todos, todos nos van a ir a la chingada! ¡Si no nos ponemos al tiro! ¡Pero recuerden! ¡Su esfuerzo no va a ser en vano! ¡Porque van a ser recordados en un futuro! ¡Como héroes de la humanidad! ¡Muchachos! ¡Esos uniformes baratos los venden en la segunda! ¡Ah! ¡Montoneros! ¡Así serán buenos! ¡Me rayaron mis bíceps! ¡Desgraciados! ¡Y ahí me quedé! ¡Solo! ¡Triste y abandonado! ¡Como ese perro que llevan a la ferrera! ¡Como el gato que llevan a la gatera! ¡Solo esperando a que mis cien abogados llegaran y apelaran por mi libertad! ¡Ya que aún no sabía de qué se me acusaba! ¡Muy bonito! ¡Mister Rivas! ¿Qué hora son estas de llegar? ¡Oiga! ¡Exijo que se me diga por qué me tienen aquí! ¡Pregúntame a cerdas aquí! ¡Exijo que me diga por qué me sacaron a las pedazas de mi casa! ¡Aprobado los negritos! ¡Son exquisitos! ¡¿Qué es esto?! ¡No ha desayunado y comiendo delante de mí! ¡Y luego luego se ve que son los esponjositos! ¿Dónde dejarlo? ¿Puente del gas? ¿Vacunas del perro? ¡El perro está vacunado! ¡Tripe viral! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Este es! ¡Mister Rivas! ¡Que le acusa de provocar el principio del fin del mundo! ¡No manches güero! ¿Andas drogado o qué? ¡Es una broma verdad! ¡De hecho ya comenzó! ¡Ignoro de qué estás hablando! ¡Si así fuera yo nada tengo que ver! ¡Tenemos un amigo de usted que dice todo lo contrario! ¿Amigo? ¿Cuál amigo? ¿Estallón? ¡Bájese de la nube Rivas! ¿Conoce a un tal Jones? ¡Si! ¡Si lo conozco! ¡Por un momento pensé que eran los corcuera los Rivas de Neira! ¡Ese Jones tan sanote! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Qué le han hecho ya? ¡Mire! ¡Está todo golpeado! ¡Son moretes! ¡Lo dejaron como Santo Cristo! ¡Mi no saber de lo que están hablando! ¡Está ciego qué güero! ¡Mira! ¡Está todo moreteado! ¡Ah! ¡Ese sol que maturas para el sol! ¡Eh! ¡Lo encontramos en las playas de Acapulco! ¡Soliéndose como iguana! ¡Jones! ¡Contéstame! ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo estos salvajes? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿No escucha? ¿Lo dejaron sordo a madrazos? ¡Eres tú Rivas! ¡Uah! ¡Esa es violencia policiaca! ¡Órale! ¡No sea abusivo! ¿Qué está pasando Jones? ¡Dime! ¿Por qué estos animales te han traído ahí? ¡Te tienen encerrado como chango! ¡Sí! ¡Yo estoy bien! ¿Quieres que llame a Derechos Humanos? ¡No! ¡Estoy muy bien! Haré una llamada a mi compadre Obama ¡Y van a rodar cabezas! ¡Rivas! ¡No te ocurre decirle nada a estos! ¡Son unos perros! ¡No le digas nada del libro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo no quiero con ella! ¡Ay! ¡No te he perdido! ¡Díganlo! ¡Por favor! ¡Dame todo! ¡Es mi novencia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo está golpeando! ¿Qué fue eso Jones? ¿Más quemaduras por el sol? ¡Sí! ¡Diles todo! ¡Coopera con ellos! ¡Diles! 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 ¡Diles tú! ¡Así! ¡Diles mío jefecito! ¿Lo ve Mr. Rivas? ¡Todo está bien! ¡Nosotros! ¡Utilizamos la inteligencia para sacar la información! ¡Nosotros nos acercamos todos! ¡Una bola de salvajes! ¡Cavernícolas! ¡Gorilas! ¡Que siguen utilizando los métodos de la tortura! ¡Para poder sacar información! ¡A punta de macanazos! ¡Si ya nos enteramos de la historia del elefante que lo hicieron pasar por hormiga punta de chingazos! ¡No la trompita no! ¡Misera hormiga! ¡No elefante! ¡Ya no golpear mi cabeza! ¡Muchas salvajes! ¡Mire! ¡Desconozco la historia de ese elefantito! ¡Y yo soy...! ¡Serebrribas! ¡A mí no me calla! ¡Y a todo esto! ¿Dónde está mi abogado? ¡Exijo ver a mi abogado! ¡Serebrribas! ¡Lance it down! ¡No te esponjes güero! ¡Nosotros nos vamos a encargar! ¿Entendió? ¡Dios mío! ¿Pero cómo fue que pasó todo esto? ¿Remember el libro de los muertos? ¡Es el libro que me dio Jones para que se lo trajera a América! ¡Serebrribas! ¡Algún estúpido de tu familia leyó el conjuro del libro de los muertos en Inglaterra! ¡Mi hermano gemelo! ¡Venga Ribas! ¡Fusaste el cerebro! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Google No, no sé... ¡No se ponga nervioso muchachito! ¡No pasa nada! ¿Qué escucha oficial? Comandante, este es un clásico de las guerras A ver, permítame Sí, no, la verdad Está buena la rolita No más que... ¡Préste pa' acá! ¿Pero cómo? Por eso nos parte de la madre Porque en lugar de estar atentos al trabajo Andan escuchando esa chingadera Pero es que no eran míos Eran de Snake Ah, cabrón Pues la regamos Pues no se preocupen, muchachito Métalo a gastos Métalo a gastos Eh, eh Mirad, Bull, mirad Mirad al jefe, mirad Los gringos No le quitan el ojo al jefe ¿Y qué tiene? El respeto es amor Eh, el jefe también tiene su corazoncito Eh ¿Merecha ser amado? ¿O qué? ¿Tienes pan? Vamos, no seas barran, hombre Cómete eso Ah, tú te lo pierdes Esto es de lo mejor calidad Convida a los gringos ¿Qué eres pan? ¿Eh? Ah, pinche delicado Apretado ¿O mamunda, pues? ¿Qué malamente? Culero Eh, cabrón Para el pato Mastica Mastica, güey Te va a ahogar El que tiene Ha de masticar Muy bonito ¿Qué malo, mundo? Espero que se apuren Ya que no me he bañado Además, no sé cómo me dejaron estos simios Con los golpes que me dieron Ah, por suerte aquí hay un espejo Oh my god Dios mío La pandemia se expande Por todo el mundo La cuarta parte del mundo Ha caído Tengo que tener cuidado Cualquiera puede ser un zombie Y aquí estoy encerrado En cualquier momento Podría atacarla No quiere ser un zombie Antes muerto Te lo mato No No ¡Muertos vivientes! Zombies Zombies caminando por el bosque Esto no se ve nada bien Eso significa que alguien leyó El conjuro del libro de los muertos Demonios Es el apocalipsis Hola, Lupita Así ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? A la Mauser Petra y Pacha Zombies Algo de mí ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te arriesgas de esa manera? Ago Te entiendo Tenías muchas ganas de comer langosta ¿Verdad? ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Ponte el gorro El mundo se ha vuelto loco Tenemos que tener mucho cuidado Espérame aquí Tengo que ver que ya no hay que peligro Petra y Pacha se portaron mal Sí, casero Vaya Ponte la mano atrás Ponte la mano atrás Ponte así Ponte la mano atrás Ponte la mano atrás Ponte la mano atrás Ponte la mano atrás para de nuevo para de nuevo